Jiretel20 Presenta Un viaje inolvidable Un día en un jardín en la sala roja Vamos a jugar a los superhéroes Yo soy Superman Yo Superman Hombre araña Nosotros podemos jugar Yo quiero hacer cenicienta Yo Peppa Vamos a la selva a salvar a los árboles Mi papá me contó Están salando los árboles con grandes máquinas ¡Vivamos! Hombre araña Superman Superman Cenicienta Peppa Escuché que si agua de té Y en tu can no tienen donde vivir Necesitan de nuestra ayuda Vamos Vamos en el superavión ¡A volar! ¡A volar! Miren La selva Los árboles están cortados ¿A dónde están los animales? Ahí abajo de los troncos Están asustados Vamos a detener a las máquinas Todos unirnos se pueden ¡Juntémonos la mano! ¡Avancemos! Ahora sembremos Para que crezcan nuevos árboles Y así los animales tienen lugar para vivir Salvamos la selva Vamos a guardar ¡Ya es tarde! Vamos a la sala Están por llegar Los papás Miren en mi capa Se pegaron unas semillas Las sembramos en la hueta Cuando crezcan Las llevamos a la selva En el próximo viaje ¡Ya es tarde! ¡No, no, no, papá! ¡Bravo! ¡No, no, papá! ¡No, no, papá!